Hola, ¿cómo estás, tío? Bien, muy bien. Hiciste esperar media hora, ¿eh? Media hora solo. Sentate, sí. Las estrellas las tengo que esperar. ¿Qué tomas? Un café. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Sí. Ya que nos juntamos acá un poquito, que nos apasiona esto. Sí. ¿Te acuerdas del año 96, la Olimpiada en Atlanta? Sí, fue una Olimpiada que nosotros quedamos en tercero, ganamos la medalla de bronce. Teníamos un buen equipo, ¿no? Nosotros, pero perdimos para Nigéria en 4-3 en el último minuto, cuando no hemos marcado. ¿Cómo perdieron ese partido? Iban ganando 3-1. Yo estaba en Manquillo en ese partido. Sí. Quedé en Manquillo y a entrada, el partido estaba 3-1. Estaba muy fácil el partido. Bueno, yo he perdido un balón en mi campo y he marcado 3-2, después 3-3, 4-3. Y bueno, después de ahí me quedé un año sin ir a la selección. Y bueno, nosotros jugamos contra Portugal en tercero y cuarto y ganamos la medalla de bronce. Nosotros fuimos, ustedes bronce, nosotros plata y Nigeria oro. El Barça te compra en el último día. Al último minuto, ya cerrando el... Pero, ¿lo sabías antes o no? No. Yo estaba en la concentración con Mauro Silva, ¿no? Un partido de Terez de Herrera. Sí. Contra, creo que PSU de Holanda. Y bueno, me llama un empresario de Barcelona y ha dicho que Barcelona quería comprarme en Clausa y para que otro día tuviera que ir a Barcelona. Y bueno, yo no sabía qué hacer, ¿no? Hablé con Mauro Silva y con Mauro Silva ha dicho, bueno, es Barcelona, Barcelona es Barcelona. ¿Y te lo pensaste? Y el Barça era un tren de esos. Sí, sí. Era mercancías. Dos años después fui considerado la mejor ropa de oro. Sí, el balón de oro. Entonces tenía que tomar la decisión y yo creo que era tomada la decisión cierta. ¿Y qué diferencia ves de ese Barcelona al Barça después de Guardiola, como entrenador digo, Guardiola como entrenador que prácticamente rozó la excelencia, a este Barça de Valverde que creo que está mutando este Barça aquí? Bueno, Barcelona de ahora es como la época de Barcelona, ¿no? Joga muy fácil, no corre tanto, siempre toca fácil el balón. Bueno, nosotros en aquella época lo corríamos mucho más, ¿no? Y ahora se juega más estáticamente, cada uno no se regatea mucho con el balón. Toca con paciencia. ¿Cómo te imaginas que sea el Barcelona sin Messi, no? El post Messi para el FC Barcelona. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser un golpe durísimo. Bueno, yo creo que en un momento si Messi saliese de Barcelona hoy, podría pasar lo mismo que está pasando con Real Madrid. ¿Sí? Sí. Que Messi es el jugador, la referencia y bueno. Y cuando salió Cristiano Ronaldo, no lo sé qué ha pasado. Los jugadores no tienen confianza para jugar. Todos dependían de Cristiano Ronaldo. Y en Barcelona pasa lo mismo. Siempre Messi tiene que estar en campo. Si no está en campo, se habla en la prensa. A gente sabe que Messi es un grandísimo jugador. Y cuando Messi no juega, las cosas no salen bien. Si se iba a Messi, podía estar Neymar. ¿Crees que fue buena la decisión de Neymar de ir al PSG? Bueno, ya hablé en otras entrevistas, ¿no? Que para mí se equivocó. No sé qué ha pasado, pero bueno. Que vivir en Barcelona, en esta ciudad, en este club, es impresionante, ¿no? Y bueno, creo que se equivocó. He pensado en ir para París. Bueno, ahora vamos ver qué pasa, ¿no? Pero creo que fue muy duro para Neymar. Porque si se quedó aquí, seguramente tenía muchas más posibilidades de ser mejor del mundo.